Hoy es martes 7 de julio. Este es el momento del día en el que puedo dedicar algo de mi tiempo a encontrarme más cerca de ti, Señor. Quiero comunicarme contigo y por eso me dispongo a escuchar tu palabra. Ayúdame a abrir mi entendimiento para que pueda descubrir el mensaje que hoy tienes preparado para mí. La lectura de hoy es del Evangelio de Mateo. Llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó el demonio y el mudo habló. La gente decía admirada. Nunca se había visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían. Este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban estenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Hoy, Señor, me invitas a confiar en tu manera de estar presente y de actuar en medio de mi vida, enseñando, anunciando y curando. Hoy me animas a confiar en tu poder para actuar y sanar esas situaciones o actitudes que no me dejan comunicarme con los demás o contigo. A veces son las prisas, otras ciertos prejuicios o heridas, y también puede haber miedos o bloqueos. Ayúdame a comunicarme, a comunicar lo que vivo, pienso y siento. Ayúdame a comunicarme, a comunicar lo que vivo. Ayúdame a comunicarme, a comunicar lo que vivo, pienso y siento. Ayúdame a comunicar. Ayúdame a comunicarme, a comunicar lo que vivo, pienso y siento. Quiero contemplar junto a ti la manera en que se comunican las personas. En mi familia, mis amistades, en el trabajo o lugar de estudios. La manera de comunicarse presente en la sociedad. Puede que descubra que sigue habiendo personas que necesitan que se les devuelva la voz. Personas que necesitan tiempo gratuito para el diálogo y la compañía capaz de vencer la soledad. Hay también quienes, a través de sus palabras y gestos, cierran la comunicación y el diálogo con los otros. Por todos ellos te pido hoy, Señor, y confío en tu poder para sanar la incomunicación. ¡Gracias! Señor, quiero ofrecerme para trabajar en tu mies. Quiero ser de los que acercan y llevan a otros a tu presencia. Concédeme, en el día de hoy, poder contemplar el mundo, lo que hago y lo que vivo, con tu mirada y con tus sentimientos. Que hoy, Señor de tu mano, sea capaz de comunicarme con la palabra y el gesto que necesitan mis hermanos. Gracias. 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 Que forjen puentes y no muros las palabras, que hablen de amor y alejen miedos, que acaricien al traernos el mensaje deseado, que den calor en el frío, que disipen el vacío y abran paso a los encuentros. Veredictos de justicia que ha de oír el maltratado, cantos de paz y concordia que amansarán al guerrero, de esperanza en la tiniebla, de libertad para el preso, voces que aplaquen el llanto que a veces llevamos dentro, ecos de aquella palabra que envuelve el tiempo. Gracias. 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 Gracias.